Para mí es muy difícil hacer esto porque mi facción no está permitida. Pertenezco a negación y necesito que me ayuden. Mi hija cumplió 16 años y hace dos días no está más con nosotros. Eligió erudición. Y ahora la entiendo, porque en su dormitorio encontré todo esto. Tengo una solamente, una oportunidad más para verla. Solamente una oportunidad más. Y solamente quiero elevar la entrada de la Bantremit. Nada más, eso les pido. Necesito que me ayuden con sus me gusta. Para poder ver por última vez a mi hija y llevarle su entrada. Gracias.